Sonson es uno de los seis municipios de Antioquia donde se ejecuta el programa Reducción del Impacto Humanitario por Contaminación por Armas de la Cruz Roja Colombiana. Este programa consta de una serie de talleres y capacitaciones que en el caso del municipio de Sonson viene siendo impartidas a las comunidades de las veredas Guayaquil y La Soledad. Aquí trabajamos con ellos lo que es educación en el riesgo por contaminación por armas, trabajamos también primeros auxilios, hacemos talleres psicosociales. ¿Qué hacemos con estos talleres? Tratamos de que las personas tengan ese conocimiento, vayan con un conocimiento claro y les entregamos todo el material para que vayan a sus veredas, a sus vecinos, sus amigos, sus familiares y transmitan toda la información y el conocimiento que nosotros como institución se los dejamos a ellos. Este programa también comprende una serie de capacitaciones a grupos de estudiantes de las diferentes instituciones educativas del municipio. Estamos trabajando primeros auxilios, estamos trabajando con ellos lo que es misión médica, todos los emblemas y cómo reconocer los emblemas y saber qué es. Y estamos trabajando también lo que es educación en el riesgo y comportamientos seguros. Es también para todas estas personas que salen a acampar, salen a un charco, salen a hacer un sancocho o les gusta salir simplemente a caminar la zona rural. Es bueno tener estos conocimientos o zonas de indicio donde posiblemente hay esta problemática. La Cruz Roja Colombiana adicional a estos programas de prevención brinda un acompañamiento psicosocial a las víctimas de este tipo de artefactos. Entonces nosotros como institución cuando nos damos cuenta de que estas personas llegan a Medellín o llegan cerca a Medellín, nosotros hacemos el contacto con ellas, les damos a ellas el acompañamiento, les brindamos el pasaje a su acompañante, les brindamos a su acompañante el hospedaje, la alimentación mientras esta persona está siendo atendida en el hospital. Cuando esta persona sale atendida ya del hospital y está en su proceso de recuperación, también le damos el hospedaje y la alimentación a la víctima, víctima y su acompañante mientras son regresados nuevamente a su vereda o su corregimiento. Les hacemos un seguimiento, también a nivel psicosocial tenemos dentro del grupo de trabajo tenemos una psicóloga quien ella prácticamente está trabajando con ellos constante, está haciendo una inclusión, está mirando cómo están las víctimas y no solamente a la víctima sino también a su acompañante o a su grupo familiar quien esté con el paciente en este momento. Los otros cinco municipios de Antioquia priorizados con el programa de reducción del impacto humanitario por contaminación por armazón, Anorí, Tarazá, Valdivia, Cocorná y Granada.